No me importa. No le madre. ¿Vale? ¡Uh! ¡Hace, hijo! ¿Eso es estilo? ¿Eso es estilo? ¿No me haces cosas conmigo? ¡No! Tampoco. ¡Venga, venga! ¡Venga, con fuerza, eh! ¡Vamos a dar a los pies de hoy! ¡De cuatro, chicas! 5, 6, 4, 5, 6, 2, 3, 4. Noständegal y cuk ei! 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Arm en medio de todos los rendos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Solidia! 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 ahora si siento que calentamos ahora si se siente rico ahora si se siente rico